Hola gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video para mi canal, hoy continuamos jugando Geometry Dash, el cuarto nivel, y a ver como nos va el día de hoy, esperemos completarlo en el video de hoy. Para que mañana ya empecemos el quinto nivel. Espero que les haya gustado el video anterior, y eso si no olviden darle like, compartir el video en sus redes sociales. Suscribirse si les ha gustado el video. Compartirlo en sus redes sociales. Perdón por eso, me sabe que no soy yo, no soy yo, sino Kling. El juego como es para ti. Pon anuncio. No se olviden no el ultimo video de, de este nivel ya que mañana empezaremos con el quinto nivel el dibujo el distrito de la capa el dueño de la capa el viernes de edificio el caos la para que no nos aburra con lo mismo y bueno como es todo su vida bien, malo, mas o menos yo siendo sincero con los genes, a mi estuvo mas o menos por que? por que ni bueno ni malo si les esta gustando el video no olviden darle like, compartir en sus redes sociales, activa la campanita para que se les notifique con el video. me lo suba nuevo video me lo suba me lo suba me lo suba y aquí vamos a hacer todo otra vez como pudieron ver ya llegamos a lo que esta mas y esto bueno en lo que tiene este juego así entre mas avanza mas vas aprendiendo que cosas hay y eso te sirve para que al momento de tu llegar ahi ya sabes donde tienes que ir que brincar o no brincar y todo y esto es otro Vamos a entrar otra vez Por lo menos quiero llegar al 50 Si es posible o complicado Y si no pues ya lo completaría yo solo Sin grabar Como pueden ver cada vez que Ya nos cuenta porque te voy a llegar a la mitad Entonces creo que si vamos a poder hacer Ahora si que llegar a la mitad Que sería unos 50 Entonces creo que si vamos a ir a la mitad Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado. Si es así no olviden darle a like. Compartirlo en sus redes sociales. Activa la campanita para que ya esté con el segundo video. Y esto sería todo por el video de hoy. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Hasta la próxima!